mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal ana y un poco más de cupones este es mi último vídeo de esta semana de la farmacia ride recuerden sé que ya le había comentado que ellos tenían esta semana la pasta de dientes colgate total colgate opti white y colgate más fresh por 50 centavos el precio regular 350 más un cupón que estaba dando la tienda de 3 dólares la pasta de dientes salió solamente por 50 centavos hoy hice mi última compra de pasta de dientes como saben ya tengo bastante y aquí le puedo enseñar que hoy solamente conseguí 8 pasta de dientes que eran la que quedaba pero una vez que terminé de comprar la pasta de dientes me di un paseíto por algunos de los corredores y pude encontrar una oferta que no se la pueden perder y es esta oferta aquí pueden ver una cajita de band-aids o en algunos países le llaman las curitas que mayormente cuando los niños se caen y tienen una cortadita en su piel le podemos le limpiamos y le ponemos una curita para que esté mejor bueno este especial que vi no está en el volante de ellos pero cuando yo pasé lo vi y dije wow voy a comprar estas band-aids o curitas y dice compra una y la otra a mitad de precio yo no necesitaba tantos entonces decidí comprar 3 el precio regular es 3 de 79 pero como yo tengo la tarjeta plenty ellos me quitan 20 centavos menos 20% tengo un 20% porque estoy en el nivel es silver o sea plata y por eso le digo a ustedes que cada vez que vayan usen su tarjeta si no tienen una apliquen porque la tarjeta va añadiendo puntos añadiendo puntos y entonces eso lo va poniendo usted de nivel hasta el nivel oro hasta el nivel bronce y mientras más nivel alto tienen su tarjeta en su cuenta más punto le dan bueno entonces decidí comprar 3 compra una la otra mitad de precio compra una la razón por la cual compré 3 es porque miren lo que me encontré miren 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 qué belleza este bultito aquí es un bultito de first aid o más o menos le dirían de verdad que no puedo decirlo en español pero le prometo que voy a buscar y le diré first aid es como primera respuesta es decir cuando alguien está enfermo y hay que ayudar a la primera persona que lo ayuda hasta yo misma me río tengo que pulir más mi español dice aquí con una compra de tres productos de la marca que están aquí miren y uno de esos es de la marca band y no sé si lo pueden ver miren band de bengue sartén taleno visión y osprey motrin hay dice que si compra tres miren a los tis bar quiere free si compra tres productos de alguno de esa marca entonces le dan esta bolsita gratis y es una bolsita de first aid el first aid quiere decir que ustedes vamos a poner si tiene un niño cuando usted sale con en él se lleva ahí los band y se lleve el alcohol se lleva la cremita se lleva diferente medicina tal en o cosas así así si el niño se la enferma ya usted está preparada que hace la cajera cuando usted le lleva esto lo primero es escanear su tarjeta segundo escanean los productos y le voy a enseñar mi recibo que lo tengo acá después la cajera necesita escanean este barco como si usted fuera a comprar esto el valor de este bultito este 4 99 5 dólares entonces viene un cupón pegado aquí en la parte de arriba una vez que ya es ella escanea esto entonces ella va a escanear el cupón que hace esto gratis usted tiene una bolsita que cuesta a precio regular 4 99 pero es totalmente gratis con la compra de algunos de esos productos que dice aquí que recuerde se ya yo le había comentado si usted compra taleno si usted le gusta el taller no puede comprar taleno puede comprar baisín baisín es más o menos para los ojos usted sabe que a veces le pico un poquito los ojos está benadryl también ok ahora bueno le voy a enseñar la transacción entonces aquí empieza la transacción primer producto es band-aid uno de estas cajitas que están aquí 341 como ven yo tengo un descuento de 38 centavos que es lo 20 por ciento que le dije después miren el kit aquí que es esta bolsita dice 4 49 en 4 49 cuando escanean el cupom y de manufación cupón que viene en la bolsita le quitan los menos 4 49 es decir que esa bolsita les sale totalmente gratis entonces aquí abajo ya ven las transacciones de la pasta de dientes colgate total 350 menos los tres dólares de cupón que tiene en la tienda de radio y esta semana que por cierto se acaba hoy este especial así que si usted está cerca del radio y vaya a ver si consigue alguna pasta de dientes por 50 centavos porque miren el precio regular de esas pastas de dientes es 4 29 aquí está todo entonces acá abajo miren el band de chiles trips 40 count 379 la segunda me salió a mitad de precio por 189 entonces total de mi compra de hoy fue 13 dólares con 9 centavos más 2 49 de tas 15 58 ahora miren cuánto me hambre aquí abajo en a un otros 9 dólares 9 dólares con 60 centavos eso fue lo que me hambre hoy pero si ven en los cupones que usé 28 49 dólares así que miren el ahorro que yo estuve 28 49 dólares en cupones amigos esto es una gran compra estoy súper feliz porque tengo estos bandes que lo voy a necesitar para este verano cuando mi niñito se caiga corriendo y disfrutando del calor y tengo esta fundita totalmente gratis y pienso que voy a ir a conseguir más porque esta fundita no es un especial que está así ellos solamente la tienen ahí y yo creo que va a durar por un buen rato así que si usted puede vaya comprar tylenol compre tres tylenol compre benguey o news por ring y lleve la bolsita y usted va a ver que la va a poder conseguir gratis bueno espero que hayan disfrutado de este vídeo le doy muchas gracias por siempre compartir conmigo a todas las personas que siempre me mandan mensajes que dicen que están aprendiendo mucho de mi vídeo muchas gracias besitos a todo y que la pasen súper bien